¡Hola mis buenos amigos! En el capítulo anterior, Shadow y Dridon pelea y gana ese. Después por alguna razón Mario tiene bigotes. Evil Yossi derrota de God Yossi, con su smash final. Lo encierra. Olimar le daba orejeras para que salte no sé por qué. Pero luego Olimar cagaba a Mario. Y luego lo cagaba de vuelta. Más tarde aparecía Shakrax y M-2-M-E-5-N-N-6. Y se encontraban los cuatro. Y Mario llegaba al final. Hoy veremos la bola del poder aparece, Dridon sigue peleando con todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video!